Un buen peinado siempre comienza por un buen cabello y un buen corte de cabello. Por lo que aquí te van 5 formas de que tú puedes mejorar tu peinado para que siempre te guste. Número 1. Comienza a cuidar la salud de tu cabello. Si no tienes un cabello suave, hidratado, manejable y con brillo, por el contrario, lo tienes seco, sin vida, sin hidratación. Parece un desierto tu cabeza. No esperes poder controlarlo para peinarlo y que se acomode como tú lo desees. Sin importar cómo tengas tu cabello, si largo o corto, siempre debes de cuidarlo. Lo mejor siempre será tener una rutina del cuidado de tu cabello con buenos productos. Que tu shampoo aporte fuerza e hidratación, además de que tengas un acondicionador que pueda darle suavidad para poder manejarlo y peinarlo como tú quieras. Estos dos productos, el shampoo y el acondicionador, son productos claves para tener un cabello fuerte, suave, manejable, hidratado y para que así lo puedas peinar como tú lo desees. Así que si no estás utilizando un shampoo y un acondicionador que te esté brindando estos beneficios, ya sabes por qué tu cabello no se ve bien y por lo tanto tu peinado no te gusta. Ojo y muy importante, el acondicionador es necesario para dejar nuestro cabello suave, manejable, para poder peinarlo bien como nosotros lo deseamos. Número dos. Busca un muy buen barbero o un muy buen estilista. Este punto, aparte de la salud de tu cabello, son los más importantes. Porque necesitas tener un muy buen corte de cabello para poder hacer un muy buen peinado. De esta manera tu cabello podrá acomodarse mucho más fácil a la forma y manera que tú lo desees. Prácticamente el corte de cabello que te haga tu barbero es para que tú llegues con tu producto para peinar, lo pongas en tu cabello y tu cabello casi casi se acomode solo al peinarlo. De la manera en que tú quieres, por el buen corte de cabello que te hicieron. Si batallas mucho para peinarte, una de dos. O tu cabello no está saludable, lo que nos regresa al punto número uno. O tu barbero no está haciendo bien tu corte de cabello. Motivo número tres es que no estás preparando tu cabello para ser peinado. Este consejo va de la mano con el punto número uno, que tiene que ver con la salud de tu cabello. Pero también funciona mucho para preparar tu cabello para peinarlo. Y es utilizar un serum capilar. Obviamente el serum que yo te recomiendo es el del muchachón, ya que es un serum hecho a base de ingredientes naturales. No es un aceite, no dejará tu cabello grasoso, ni tampoco con un brillo exagerado que se ve hasta sucio y pastoso. Además que te servirá para preparar tu cabello para que cuando apliques el producto para peinar, sea mucho más fácil peinarlo y moldearlo. Y lo mejor de todo es que también te ayudará a hidratar, a suavizar y darle un brillo natural a tu cabello, cuidando mucho la salud de él. Puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Cuarto punto muy importante, por supuesto, es el producto que estés utilizando para peinar tu cabello. La cereza del pastel para tener un muy buen peinado, por supuesto, es el producto que elijas para peinarte. Porque debe de ser un producto que vaya de acuerdo con tu tipo de cabello, el peinado que quieras utilizar y el terminado en que quieras tu cabello que quede. Existen desde las ceras con terminado mate hasta las pomadas con un terminado brilloso. Están las espumas para peinar, las lacas y demás productos que te pueden servir para peinar tu cabello. O como complementarios o como bases para un buen peinado. Así que ahora el producto que vayas a utilizar para peinarte depende mucho del tipo de cabello que tienes, el corte de cabello que te hiciste y el peinado que quieres llevar. Y por supuesto también el terminado que quieras en tu cabello. Si lo quieres mate, brilloso, húmedo o como sea. Para saber cuál es el producto para peinar que mejor te conviene estar utilizando, pregúntale a tu barbero en el momento que te esté haciendo tu corte de cabello para que así sea él el adecuado. Porque estará analizando tu cabello, estará haciendo el corte y estará viendo cuál es el peinado que tú quieres. O puedes darle like a este video para yo saber que quieres un video específico que te hable de los productos que existen con sus terminados y para qué tipo de cabello y tipos de peinados que puedes estar utilizando con estos productos. Y número 5 es que aplica bien tu producto para peinar sobre todo tu cabello. Uno de los problemas principales por los que muchas veces no te gusta tu peinado, no te queda como lo esperabas o incluso no te dura el tiempo suficiente, se debe a que no estás aplicando bien tu producto para peinar sobre tu cabello. Porque solamente lo estás llevando en la parte superior de tu cabello y no sobre todo tu cabello. Es importante que al momento en que aplicas tu producto para peinar, lo apliques sobre todo, todo tu cabello. Desde el tronco hasta la punta de tu cabello. Para de esta forma crear unos buenos cimientos para tu peinado y así garantizar que te durará por mucho tiempo. Y además de que puedas estilizar tu cabello como tú lo desees y poder peinarlo como lo quieras. Muchas veces no aplicamos bien el producto o no lo esparcimos bien sobre todo nuestro cabello, porque tenemos miedo a despeinarnos sin siquiera estar peinados. Pero eso es solamente dar pequeños toques o peinarse con miedo. No es bueno para hacer durar tu peinado o para que tu peinado te quede bien. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo puedes mejorar tu cabello, por qué no te está quedando bien tu peinado y que siempre tengas un peinado excelente. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar, te van a servir y van a mejorar muchísimo más la salud de tu cabello y también tus peinados y tus estilos. Así que ve ahora a www.elmuchachón.com.mx No olvides suscribirte si de tener un mejor cabello y un mejor peinado se trata, así que pícale ahora mismo que es completamente gratis. Y dale like si es que alguna de estas cosas tú las has hecho y por lo tanto descubriste que tu peinado no te queda bien. Y déjame acá abajo en los comentarios si has hecho algo mal de todo lo que te dije en este video. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Log!